Venga, vamos. Vale. En nuestro primer vídeo del año analizamos Panza de burro de Andrea Abreu, que es una novela que en principio no nos había llamado mucho la atención por su portada, bueno, por una tontería que es el éxito tan grande que había tenido, pero la hemos leído y, bueno, es muy, muy, muy buena. Y vamos a analizar la novela Panza de burro a partir de sus primeras páginas, o mejor dicho, a partir de su primer capítulo que solo tiene 700 palabras. Creemos que Panza de burro es uno de esos buenos ejemplos en los que las primeras páginas contienen o son metáfora del resto de la novela. Bienvenidos a Comete la sopa, Kafka. Panza de burro es una novela escrita por Andrea Abreu y editada por Sabina Urraca a través de la editorial Barret. Esta editorial independiente, la editorial Barret, tomó su nombre de Sid Barret, que fue uno de los cantantes y fundadores de Pink Floyd. ¿A ti te gustaba Pink Floyd? Bueno, un poco, pero ya se me pasó. Esta editorial, que publica narrativa, ensayo, cómic y literatura infantil, tiene una colección muy especial y súper interesante, que es donde han publicado Panza de burro. La colección se llama Editor por un libro y consiste en que cada año un escritor hace de editor para la editorial. Un editor se ocupa de seleccionar el manuscrito que se va a editar y le da forma junto al autor. Hasta ahora en esta colección han publicado cuatro libros editados por Sara Mesa, Cristina Morales, que hicimos un vídeo hablando de lectura fácil, os dejamos por aquí el enlace, Patricio Pron y Sabina Urraca, que en 2019 editó el libro del que hablamos en este vídeo, Panza de burro. Nosotros no tenemos un amigo que no se edite, no publique los libros. No, no tenemos amigos. Tenemos amigos, pero no están en esto de editor por... No están en el mundillo esto. Andrea Abreu, que nació en 1995 y que durante la edición de este libro trabajaba como dependiente en una tienda de lencería, comenzó a escribir Panza de burro en un taller coordinado por Sabina Urraca. Sabina Urraca supo ver en esas primeras versiones de Panza de burro lo que ella llama en el prólogo una literatura millenial canaria. En palabras de la propia Sabina Urraca, nunca había leído literatura actual, joven, vibrante, que transcurriese en la isla en la que me había criado, que aprovechase su magia lingüística, que mostrase su extrañeza, su mezcla esquizoide. También dice Sabina Urraca que sintió envidia por no ser capaz de escribir lo que Andrea había escrito en Panza de burro. Y en eso coincidimos, ¿no? Yo desde luego he sentido envidia de no escribir como escribe Andrea Abreu. Yo también. Si un día la editorial de Barret me dice, publica un libro que quieras, te voy a coger a ti. Pues yo, lo mismo. Panza de burro nos cuenta la historia de dos amigas, de dos niñas, que viven en la zona rural de una de las islas canarias. Y el primer capítulo, el que vamos a analizar aquí, ese que tiene solo 700 palabras, nos despliega un mundo, el mundo de esas dos amigas, pero nos despliega también el personaje de Isora y la relación que tiene la narradora con ese personaje. Hace todo eso utilizando como hilo conductor el vómito que se provoca una de ellas. Metiéndose los dedos, ¿no? Sí, en el baño. ¿Cómo es esto? Pero esto no lo conozco. Entonces, por estas. El primer capítulo tiene una estructura circular. Comienza contando cómo vomitaba Isora en esa primera frase, para después contarnos la primera vez en la que la narradora vio cómo vomitaba Isora en el baño después de comer esa comida que es la comida de un cumpleaños, ¿no? O algo así. Y nos presentan a los personajes, nos presentan... Sí. Es un ir y venir de la escena del vómito que utiliza como hilo conductor para desplegar todo el mundo que despliega. Es como así, como... Pero... Como dice Emilia, panza de burro muestra sobre todo un mundo. Un determinado mundo muy particular que los que venimos de la ciudad, los que venimos... Bueno, no venimos, los que estamos y vivimos en la ciudad, pues no conocemos mucho. Es verdad que tiene una trama, es verdad que esa relación entre esas dos niñas va formando como por debajo una trama, que nos vamos a desvelar, claro. Pero, sobre todo, lo que hace panza de burro es mostrarnos la vida de esas dos niñas en ese tiempo y en ese lugar que nos comentaba Emilia de un pueblo de las Islas Canarias. Es un mundo en el que estas niñas están solas, en el que están aisladas y eso podría parecer solamente algo negativo, pero también tiene su cosa, ¿no? Esa soledad en el sentido de solas, de que no tienen a nadie más, pero que tampoco tienen a los adultos, que les controlen y que les lleven de la mano ni para bien ni para mal. Eso también tiene como su gusto en la novela. Estas niñas están aisladas porque viven en un pequeño barrio que está rodeado por un monte, que está rodeado por una isla, por el mar, ¿no? Y eso quizás es como una buena imagen de lo solitarias, de lo aisladas, que se encuentran las dos niñas. Te está dando el sol, ¿eh? Ahora mismo, como si fueras... Un rayo de luz. El memito niño Jesús. Están tan aisladas que es que no pueden escapar ni por arriba, ni por el cielo, ¿no? Dice la narradora varias veces que su pueblo está siempre encapotado, como que hay unas nubes allí que no dejan ni siquiera pasar el sol ni sacar su mirada hacia las estrellas. Queda un poco cursi lo de las estrellas, ¿no? Sí. Ya en ese primer capítulo hay varias menciones a que nos encontramos dentro de una isla. Dicen, por ejemplo, en el primer párrafo, dicen... Y el vómito se precipitaba dentro de la taza del váter para ser absorbido por la inmensidad del subsuelo de la isla. Unas líneas más abajo dice... Sospechábamos que era del grifo, hablando del agua, a pesar de que en la isla no se podía beber. Y un poquito más adelante, también en esas primeras páginas, en ese primer capítulo, dice... La hubiese seguido al baño, a la boca del volcán, me hubiese asomado con ella hasta ver el fuego dormido, hasta sentir el fuego dormido del volcán dentro del cuerpo. Es decir, en las primeras... Ya desde el principio se nos está diciendo que la isla, desde luego, es un personaje. Y ese aislamiento es una fuerza que les va a llevar, ¿no? Panza de burro nos narra también un mundo en el que no hay mucho que hacer. Ni un mundo que no tiene mucho interés para las niñas. Y eso, de nuevo, no es algo necesariamente malo, ¿no? El hecho de que se aburran hace que sucedan cosas realmente muy interesantes. Las niñas están de vacaciones, las niñas han terminado el colegio y no tienen ni siquiera esa excusa, la de ir al colegio, que no está en su barrio, claro, está en el pueblo, para poder moverse. No tienen dinero ni capacidad para irse a la playa, que la están viendo desde su barrio. Ven el mar desde allí, pero no pueden ir porque está a tres horas andando y nadie las puede llevar. Solo quieren llevarle a las viejitas y las viejitas no tienen coche. Eso de las viejitas te lo has inventado, usar en el libro. Dicen estas primeras páginas del libro. En verano no íbamos a poder salir del barrio, la playa estaba lejos, no éramos como las otras niñas que vivían en el centro del pueblo. Nosotras vivíamos en medio del monte. De nuevo, ese aislamiento. Muestra también la novela de Panza de burro un mundo rural. Un mundo rodeado de huertos, rodeado de animales, rodeado de canales, rodeado de monte. Un mundo estrecho, un mundo pequeño, cerrado, pobre de estímulos. Un mundo en el que las casas se construyen sobre las ruinas de otras casas. Un mundo inamovible, donde estas niñas se manejan de manera rara. Un mundo de los adultos también, donde estas niñas no encajan del todo. Y una realidad, quizá metaforizada por esas papas, ¿no? Las niñas y sus familias están todo un día comiendo papas. Papas con esto, papas con lo otro, ¿no? La papa, como eso único que están amiquísimas, pero es como esa cosa pequeña, ¿no? Bueno, como no lo vaya mal dentro de la barrio nunca... Lo sabemos. Lo sabemos. A lo mejor si hubiéramos mirado de dónde son... Este mundo pequeño, este mundo estrecho, se ve muy bien con las comparaciones que hace la narradora de todo lo que va sucediendo. La novela de Panza de Burro usa mucho las comparaciones. Esto es como, esto es como... Y en estas primeras páginas, de nuevo, se ve muy bien que las comparaciones están hablando de ese mundo pequeño del que conocen. Fijaos cuando dice, en la segunda frase de la novela, como un gato. Y Sora vomitaba como un gato. O poquito más abajo. Con su uña casquillada como por una cabra. O esto que dicen a continuación, ¿no? Cuando dice, íbamos dando tumbos agarradas y Sora y yo de los hombros, como dos maridos que le habían puesto los cuernos a las mujeres y ahora se arrepentían. Debe ser el mundo que ellas ven en las telenovelas, que es eso, pues ese mundo pequeñito que ellas manejan. O esta última comparación, ¿no? Una agonía en la boca del estómago. La boca seca, como después de haber comido leche en polvo, mesturada con gocio y azúcar. Es que también está desplegando el mundo, Boa, a través de las comparaciones, ¿no? Cierto. Vamos a mirarla, pero un segundo. Quizá esa estrechez de ese mundo real en el que estas niñas viven hace que mi panza de burro también muestre o despliegue un mundo subjetivo, un mundo íntimo, lleno de deseos. Tienen 10 años las niñas. Lleno de miedos también. Y un mundo muy relacionado con la piel, muy relacionado con el cuerpo, con el deseo del cuerpo. La editorial Barrett, me acabo de acordar, que es Barrett, sevillano. Suena, Barrett, de Sevilla. Un mundo, el de estas niñas, que es ingenuo, pero también es precavido. Fijaos en esta frase que dicen en las primeras páginas. Mi cara asustada y un miedo que me mordía la piel por dentro. La garganta de Isora quemándose y yo sin hacer nada. Pero en estas primeras páginas, en estas primeras 700 palabras, panza de burro no solo nos presenta un mundo, sino que nos presenta también el personaje de Isora. Es un personaje que nos seduce, que nos atrapa, y que nos seduce y nos atrapa en la medida que atrapa y seduce también a esa narradora. Solo lo que Isora hace y dice es lo que tiene valor. Fijaos en las primeras líneas, en la primera frase. Empezamos con lo que Isora hace. Isora vomitaba como un gato. Pero ese vómito, esa manera de vomitar de Isora, se pone en valor en la siguiente frase, ¿no? Con esa frase tan bonita que las une a la isla. El vómito se precipitaba dentro de la taza del váter para ser absorbido por la intensidad del subsuelo de la isla. No, la narradora no está despreciando el vómito de Isora, no le da asco, al revés, lo pone en valor, es lo que les conecta con la isla. Es ese cuerpo que está conectado con ese mundo del subsuelo. Sigue ese primer párrafo con lo que Isora dice. Me decía, me duele un montón aquí, se señalaba el centro del tronco. Y acaba ese párrafo poniendo de nuevo en valor lo que Isora hace y dice. Fijaos, si os apetece, fijaos. Se secaba los labios y continuaba. Ella siempre continuaba. Antes nunca lo hacía delante de mí. Recuerdo el día en que la vi vomitar por primera vez. Todas esas frases, ella siempre vomitaba, recuerdo el día en que la vi vomitar por primera vez, convierten el acto de vomitar en algo que tiene valor, en algo que es casi heroico, en algo que Isora se atreve a hacer a pesar de que no se debe hacer, de que está prohibido por esos mayores, a pesar de que es algo velado. Bueno, velado. Hay mucha relación con la comida. No sé si vamos a comentar esto. Sí, es verdad. Tiene mucha relación con la comida, esa cosa como de querer estar esculturales como la revista. Tienen 10 años las leñas, pero ya están jugando con esas cosas del cuerpo. Hay marcas también de ese vómito que se vuelve algo épico cuando Isora lo hace al final del capítulo. Estiró el dedo índice y el medio y se los metió dentro de la boca. Nunca había visto algo así. Esa fascinación que provoca la narradora, como Isora, se provoca el vómito. Barrett, de Sevilla. La admiración que siente la narradora hacia Isora hace que Isora se convierta, no solo en este primer capítulo, sino en toda la novela, en la medida de todas las cosas. La comida que le sirven tiene valor en la medida en que es la comida preferida de Isora. Las cocineras nos hicieron papas con costillas, piñas y mojo, la comida preferida de Isora. Y por último vemos, claro, esa admiración hacia Isora también en lo que la narradora dice explícitamente. Yo quiero ser como ella, tan echadita para adelante, tan sin miedo. O más adelante, cuando la sigue al baño escondido para vomitar. La hubiese seguido al baño, a la boca del volcán, me hubiese asomado con ella hasta ver el fuego dormido, hasta sentir el fuego dormido del volcán dentro del cuerpo. Otra vez el enganche con el cuerpo y con el volcán de la isla. Y con esa cosa que hay en ella dentro que te están despertando a la sexualidad también. Hay otro elemento que caracteriza mucho panza de burro de Andrea Abreu y es el uso tan particular que hace del lenguaje, del vocabulario. Panza de burro usa unas palabras que no estamos acostumbrados a ver. Es un lenguaje, es un vocabulario hiperrealista, muy pegado a ese mundo de las niñas o aparentemente pegado a ese mundo de las niñas, pero que en realidad también es de algún modo creado, es un modo inventado. Hemos visto en una entrevista que le hacen, ¿no? Os dejamos por aquí en los comentarios la entrevista donde la autora nos dice eso, ¿no? Que en realidad ese lenguaje no es del todo real. Pero sí nos sirve para hacer ese aislamiento, para hacer esa conexión con el volcán, con la isla, que se va creando en toda la novela. Es decir, el lenguaje, el vocabulario, crea ese mundo cerrado de las niñas. Ese mundo cerrado que también está siempre cerrado alrededor de Isora, ¿no? Totalmente. Un mundo cerrado, lo que decías, cerrado en la isla, cerrado en el barrio y cerrado en ellas dos. Ese vocabulario especial, esas palabras extrañas, por lo menos para los que no somos de allí o no estamos en la cabeza de la autora, se ve también desde las primeras páginas. Usa en ese primer capítulo palabras de uso local, que por cierto nos hemos tenido que ir a la Academia de la Lengua Canaria, a su diccionario básico de canarismos, para entender alguna de ellas, ¿no? Como por ejemplo la palabra empozada, yo no la había escuchado nunca, ¿no? Cuando dice nuestro vasito de agua empozada o cuando dice, por ejemplo, la palabra chasquillada, yo no la había escuchado nunca, dice con su uña casquillada como por una cabra. Chasquillada. Chasquillada, debe ser como... Cuenta en el prólogo Sabina Urraca que en algún momento decidieron no poner glosario de todas estas palabras y bueno, creemos que es un acierto total porque no son necesarias para entender el texto, ¿no? Es como que uno se deja llevar por la voz de esa narradora que no ubica en su mundo, sino que ubica en otro mundo y hace todo eso que estás contando, ¿no? Bueno, no hace falta o se hace falta, hay algunas palabras también en estos primeros párrafos, cuando dice eso de, por ejemplo, una niña fantasma que se comía los roletes de las niñas que se copiaban en la tarea. Los roletes. Ya, es verdad. Nos hemos tenido que ir a la definición y de esas tres definiciones no sabemos cuál es la buena porque es un moño pero también es como la caquilla de un... Sí. Pensamos que es lo del moño porque que un fantasma se coma una mierda... Hombre, pero están en el baño... Usa palabras también que no es que no estén en el diccionario de la Real Academia Española pero que quizá ya no se usan tanto, ¿no? Y quizá eso pueda tener como... No sé, las Islas Canarias siempre han tenido como influencia de Hispanoamérica, ¿no? Y son palabras, por ejemplo, como... Jalaba del agua, bajaba la tapa y con la manga del suéter tal, tal, tal se secaba los labios. Ese jalar es una cosa que ya no utilizamos aquí, ¿no? Aquí quiero decir... ¿Aquí dónde? En Madrid. En Madrid. Y nos creemos como el centro del mundo, claro. No. ¿No? Yo no. Yo tampoco. La palabra alongar. Fijaos esto que dice se alongó sobre lo blanco del váter. Curioso, ¿no? Alongar. Yo había escuchado elongar. Elongación. Pero alongar con agua pues sí, existe y se podría usar, ¿no? Yo no lo he usado nunca. Hostia, has puesto la caleforte. Qué bien. Sí, estás bien. Qué rico. Palabras en este primer capítulo también que tienen que ver con ese lenguaje propio de lo niño, de las niñas pequeñas. Y también de una época. Fijaos, cuando habla de munchitos, risquetos, gusanitos, conguitos, cubanitos, sándwich, rosquetitos del limón. También dice papi, también dice barriga. Barriga también es muy de niña. Pero todas esas marcas... Yo solamente conocía a los conguitos, pero claro, yo soy un poco más mayor que... Los risquetos, ¿no? Los risquetos, no. Joder. ¿Eso qué son los risquetos? Los naranjas. ¿En serio? Alargaos. Yo me quedé la pantera rosa. También hay palabras nuevas que se inventan. Hay muchas a lo largo de toda la novela, pero ya en estas primeras páginas, en los primeros párrafos, utiliza la palabra jucu, jucu, jucu. Pero eso es una onomatopeya. Palabras que tienen también que ver, claro, con el campo semántico del campo, palabras que se usan en el mundo rural, como fogalera. Muy buena, la fogalera. O masera. No, masera, que se hizo. O aldoriñas. Bueno, ni idea. Ni idea tampoco. Bueno, es que habla, hay montones de pajarillos, montones de plantas que no tenemos ni idea cuáles son, pero bueno, que tampoco nos importan mucho porque como tú decías antes, no tienen problemas, no nos dan problemas a la hora de darle claridad a la novela, aunque sí nos valen como para vestirla, ¿no? ¿Pero tú crees que eso es lo que hace el vómito? Jucu, 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 jucu. Usa también unas palabras y unas expresiones pues de un registro muy vulgar, como por ejemplo, me viré, me viré pal espejo, pero así escrito, pal espejo, ¿no? Me viré pal espejo, buenísima, ¿no? O una palabra que se ve en los capítulos posteriores que cuando habla de la casa de los homosexuales, homosec con c, suales, buenísima, los homosexuales, buenísima. Un vocabulario propio, este de Andrea Abreu, que no solo usa como ambientación o no solo usa para caracterizar en los diálogos a unos personajes, como ha hecho tanta gente en España, yo que sé, estoy pensando ahora mismo en Miguel de Libes en Los Santos Inocentes, ¿no? Que hace esos personajes tan de pueblo que un poco los denigra, ¿no? Es como sin educación, sin fuerza, sino que los usa también un poco como una forma como de reivindicación, como de darles valor, ¿no? Tanto a los personajes como a ese modo de vida, a ese mundo del que estamos hablando, ¿no? Es algo que tiene quizá más que ver con autoras del otro lado del charco, ¿no? Como Fernanda Melchor, en la novela esta que hicimos aquí un análisis, ¿no? Sí, nos dejamos por ahí. Paradise, está por aquí, o esta novela a la que se refiere la editora, ¿no? Papi de Rita Indiana, ¿no? Papi de Rita Indiana, con todos esos usos del Spanglish, ¿no? Claro, es que fijaos, por ejemplo, en países como República Dominicana, ese Spanglish, en un principio, estoy seguro que sería una marca casi de analfabetización, ¿no? Como que no son capaces de usar bien el castellano ni bien el inglés y utilizan ahí una mezcla de las dos cosas, ¿no? Y eso que en un momento quizá fuera algo pues hasta excluyente, hoy es una marca de esa literatura que nos viene de Hispanoamérica, de muchos países, de muchas autoras, de muchos autores y es una marca de valor, ¿no? De mezcla de culturas y por tanto de mezcla de esos lenguajes en los que se soportan esas culturas, ¿no? No sé cómo vomitas tú, pero yo no... Vale, vale. Nos parece que Panza de Burro usa el lenguaje, crea el lenguaje, no solo para crear una realidad, sino para reivindicar una forma nueva de hacer literatura a partir de unos materiales que quizás en España no han sido muy usados o han sido un poco incluso relegados. Y con eso reivindica también ese mundo y esa realidad. Claro. Es interesante lo que decíamos del vómito, ¿no? Lo que comentaba Emilia del vómito antes. Todo este primer capítulo está estructurado alrededor de una escena que es una niña metiéndose los dedos sentada sobre el bate, tupada sobre el vómito y vomitando, ¿no? No sé si otro autor se atrevería a abrir una novela con esta cosa tan asquerosa, tan escatológica, tan fea, ¿no? Pero es muy bonito porque la novela tiene algo de ese feo. O sea, las niñas están rodeados de cosas feas y esa fealdad, como decías tú antes, es como que a través de la admiración por Ispora es como que se hace épica, se reinventa, y conge como otra forma, ¿no? Pierde esa fealdad o le da valor a la fealdad. Es como evita a los gatos. Uno puede pensar que poner el foco en lo rural, en ese lenguaje oral, en ese lenguaje que imita la oralidad y que juega con la oralidad, es muy similar a lo que hace Anair y Simón en el libro de Feria que se publicó hace unos meses y que también tuvo bastante éxito. Bueno, nosotros a mí no me gustó nada Feria de Anair y Simón. Creemos que aunque las dos novelas quizá utilicen de manera similar el lenguaje para hacer una determinada realidad, Feria busca la idealización de ese mundo tradicional mientras que pensamos, es nuestra opinión, que panza de burro simplemente la muestra, sin juicio, la muestra, para que seamos los lectores los que disfrutemos esa realidad o la valoremos, la enjuiciemos, o lo queramos hacer, pero desde luego en panza de burro en absoluto hay idealización. Y en absoluto está esa ingenuidad que siempre va asociada a la idealización. Algo que también hace de una manera maravillosa Andrea Abreu en su libro, en su panza de burro, es el manejo que tiene del ritmo. Un ejemplo clarísimo es ese párrafo o esa frase Las maestras del comedor nos preguntaron que si mojo rojo o mojo verde e Isora respondió que mojo rojo y yo pensé que echadita pa'lante mojo rojo y no tiene miedo de que sea picón, no tiene miedo de comer cosas de gente grande y que yo quiero ser como ella, tan echadita pa'lante, tan sin miedo. Es un párrafo que suena muy bien, fijaos en esas repeticiones de mojo rojo o mojo verde. Mojo rojo o mojo verde es como un tambor que está ahí entrando y saliendo. Y los diminutivos también, ¿no? Hacen ese juego también. Sí, las isotopías de la I, la conjunción, el qué, todo el rato. Él no tiene miedo de, no tiene miedo de, cómo suena, cómo rima, esa rima buscada entre gente grande y echadita pa'lante, ¿no? Gente grande y yo quiero ser como ella, echadita pa'lante. Ese tan, ese tan. Casi suena como la letra de una canción, casi la podríamos bailar. Sí, sí. Muy bien hecho el ritmo. No es nada fácil hacer eso a la vez que hace toda esa oralidad, ¿no? Porque está metiendo aquí diálogos en indirecto y, bueno, lo maneja, es un gusto leerla. No es nada difícil de leer Panza de Burro. No sé si ha quedado claro ya con lo que hemos dicho hasta ahora, pero Panza de Burro nos ha gustado mucho. Este primer capítulo de Panza de Burro es un estupendo capítulo que abre una estupenda novela. a mí me ha encantado por cómo muestra ese mundo que por momentos está lleno de hastío, De aburrimiento, pero estas niñas son capaces con la imaginación, también con los miedos y con ese deseo que tienen en el cuerpo como de salvar ese día a día de los días todos iguales, ¿no? Y, no sé, me ha parecido precioso. Sí, a mí me ha gustado mucho, me ha sorprendido un montón la novela de Panza de Burro y me ha sorprendido muchísimo como escribe Andrea Abreu. Me gusta mucho, me gusta mucho cómo cuenta esa relación entre esas dos niñas, ¿no? Cómo ese narrador que es narrador protagonista, ¿no? Porque el deseo es tener esa relación con Isora que no acaba de tener, que no acaba de satisfacerle y que no sabe bien qué tipo de relación es todavía. Me gusta mucho cómo ese narrador justo por ese deseo muchas veces, bueno, esto es un poco técnico, pero es que me ha gustado, cómo se vuelve testigo de todos los conflictos de Isora y cómo nos lo cuenta como si fueran propios. Me gusta mucho cómo esa historia. Y la historia de amor, o sea, no creo que no revelamos nada, yo creo que Panza de Burro es una historia de amor, es una historia preciosa de amor. Yo hacía tiempo que no leía una historia tan bonita de amor. Y desde luego la portada, lo decíamos al principio, no le hace, no le hace, hace un flaco favor. es como que no, a mí me echó para atrás, de verdad, me imaginaba que iba a hablar de otra cosa, la novela. Sí, sí, sí. Como el título tampoco dice mucho, Panza de Burro, que ni siquiera aparece a lo largo de la novela, Panza de Burro. Pero luego he visto que es una forma que echan en las canarias para hablar del cielo encapotado. Y Aragón también, sí, es como el color, el color de él es como los burros tienen esa cosa como gris en la panza, pues ese mundo, sí, sí. Se ha hecho de noche, ¿eh? Sí, ahora ya no me da el sol. Si os apetece ver el vídeo que hicimos sobre Paradise de Fernanda Melchor, que es un libro que también utiliza la oralidad y que la propia Andrea Abreu pone de ejemplo en esa entrevista que os dejamos abajo, os dejamos por aquí el vídeo. Y si queréis suscribiros al canal, darle a la campanita o darle al like, pues nos haréis un favor y apoyaréis este canal que con tanto gusto hacemos. ¡Tatán! ¡Tatán! ¡Chao! ¡Chao!